Alemania presenta un presupuesto federal en equilibrio por primera vez desde 1969. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, abrió el debate en el Bundestag de las cuentas públicas del año que viene, anunciando que el Estado no tendrá que recurrir a la financiación de los mercados emitiendo nuevas obligaciones. Los 300.000 millones de euros previstos de gastos se podrán cubrir con ingresos propios. Aprovechando esta exposición, Schäuble advirtió de que una relajación de la disciplina presupuestaria por parte de otros países de la Unión Europea no generará más crecimiento y que tampoco hay que esperar que la mayor flexibilización del Banco Central Europeo contribuya a ello.